Hola a todos, mi nombre es Federico Sánchez y quería invitarlos al curso de Introducción a la Conducta Acesiva y su Prevención. Yo soy psicólogo clínico, recibido en la Universidad de Buenos Aires y además realizo estas actividades en el Centro Psicológico Norte. Además soy docente e investigador en distintos ámbitos. El curso es un curso que está dividido en cuatro clases. Las dos primeras son clases más bien teóricas en las que van a verse definiciones sobre conductas suicidas, epidemiología nacional e internacional, teoría sobre conductas suicidas y evaluación de riesgo de suicida. En la siguiente clase, principalmente en la última, lo que van a ver es la clase práctica de evaluación de riesgo de suicida y básicamente qué es lo que se puede hacer cuando un paciente tiene riesgo de suicida elevado. Va a haber un taller al final del curso para poder justamente practicar este tipo de cuestiones y poder saber hacer una evaluación y un tratamiento posterior basado principalmente en técnicas cognitivo-conductuales. El curso está preparado para psicólogos, psiquiatras, enfermeros, médicos o profesionales de la salud o estudiantes de esas carreras. Espero que el curso les interese y bueno, los espero. Saludos.